Hola que tal amigos de youtube, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver un nuevo canal, es un canal para Roku, es un canal que apenas se está construyendo pero la programación que va a contener es muy amplia, como su nombre lo dice, se llama KITV está principalmente dedicado para niños, pero trae películas que nos gustan a todas las edades la mayoría son películas de Disney, son películas y series bastante populares así que vamos a ver todo lo que va a contener este canal en teoría debería de estar listo esta semana, esta semana va a estar completo el contenido apenas se está subiendo, pero yo les voy a dejar el código del canal para que lo agreguen ya que de repente cambian los códigos y es difícil conseguirlos así que agreguenlo y poco a poco se va a ir actualizando el contenido y se va a ir estando disponible así que bueno esta es en la sección de, como pueden ver trae películas, trae canales en vivo bueno va a traer películas, canales en vivo, va a traer series especiales y obviamente contenido educativo todo enfocado principalmente pues para los pequeños de la casa vamos a ver las películas, es una cartelera inmensa, apenas se está subiendo el contenido las películas que están disponibles son estas que dicen UP, estas son las que ya se pueden ver sin embargo pues todas las demás apenas todavía se van a ir subiendo pero va a ser una cartelera realmente muy muy grande como pueden ver, esta es la sección de películas son películas pues infantiles, la mayoría son animadas pero pues son películas realmente pues populares y bueno las que están disponibles como ya les había comentado anteriormente pues son estas que dicen UP, que son las que desde ya se pueden empezar pues a disfrutar por ejemplo esta ahí está cargando, obviamente dependiendo pues la velocidad del internet, es el tiempo de carga la calidad pues es una calidad HD ok, bueno pues por el momento hay como 6 películas nada más que son las que están disponibles pero poco a poco obviamente se va a ir actualizando esto y pues va a ser una cartelera realmente impresionante el punto pues de hacer el video ahorita y no cuando esté digamos terminado el canal como ya les había comentado pues es por el código es para que empiecen a agregar este canal por si después cambia el código a veces es complicado volver a conseguirlo así que pues hay que tenerlo y ya simplemente pues se va a ir actualizando los canales pues son canales como Disney, Cartoon Network todo este contenido pues es para niños, las series como Pepa, Ben 10, no sé y supongo que van a ir agregando un poco más los especiales de temporada dice ahí por ejemplo este que es de Halloween supongo que dependiendo pues la fecha en la que estemos va a ir cambiando la temática y canales educativos ok bueno pues este es el canal nuevo que les traigo hoy y pues para las personas de México que les gusta el fútbol también les voy a dejar en la descripción del video este otro canal el código está dedicado principalmente pues a lo que es el fútbol mexicano aquí por ejemplo si tu equipo no se estuviera jugando ahorita simplemente elegirías no sé por ejemplo no sé los tigres pues aquí le das y ya obviamente ahorita pues no hay ningún partido esto es cuando se esté transmitiendo se actualiza y pues está disponible el contenido sobre todo pues para los que sufren ahí con de las chivas de chivas tv este también trae la opción así que cada que jueguen pues su equipo simplemente aquí lo pueden ver les voy a dejar también en la descripción del video este canal y como aviso ya en otro video había puesto el código de este que es Roku Fanático que no estaba funcionando porque estaban actualizando lo que es el servidor y ya está otra vez disponible y la cartelera también la actualizaron subieron nuevas películas estas están en español estas están subtituladas obviamente las subtituladas son las más recientes por ejemplo ya está esta de fragmentado y pues este actualizaron el servidor porque la verdad pues está cargando rápido las películas las series pues son las mismas que ya estaban y pues el contenido para adultos bueno por si no tienen este canal igual se los voy a dejar en la descripción del video para que lo agreguen agreguen los tres y bueno hasta aquí llega el video de hoy espero les haya gustado que que les sea útil y bueno nos vemos en la próxima